Que rompas conmigo no es novedad Hace un tiempo ya no doy lo mejor Has puesto tu atención en alguien más Yo se la he puesto a otra sin pudor Y es que ya no quiero más tus besos Ya no quiero más hablar, baby Ya no quiero nada de eso No quiero escucharte más, baby No espero por tu regreso Por otros lados puedo ir a buscar A buscar, a buscar Si por la calle con otro te veo pasar A mí me da igual, a mí me da igual Porque yo, a la primera que me venga a buscar Yo le voy a dar Yo le voy a dar Ya no quiero más tus besos Ya no quiero más besos Ya no quiero más hablar, baby Ya no quiero nada de eso No quiero escucharte más, baby Y no espero por tu regreso Por otros lados puedo ir a buscar A buscar, a buscar, a buscar Si por la calle con otro te veo pasar A mí me da igual, porque yo, a la primera que me venga a buscar Yo le voy a dar Yo le voy a dar A buscar, a buscar, a buscar, a buscar A buscar, a buscar, a buscar, a buscar